A ver, dándome con sabor, no se tiene a perder El chilemo se nació ¡Vamos! 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 ¿Qué hay de raro aquí? ¿Qué? ¿Qué hay de raro aquí? ¡Ay, qué chiro sobrio! ¡Ay, boda! ¡Boda de la familia! ¡Boda 2024! ¡Ay, soy el concluido metiche! ¡Interrumpiendo una boda! ¡Boda, boda este año! ¡Boda, boda! ¡Ay, boda! ¡Oh, puchis más, cabrón! ¡Basta, cabrón! ¡Basta, patrán! ¡Cancela! ¡Cancela 45! ¡Bien, boda! Y ahí andó velando la hermosa barrio del Múzaro ¡Lacho! ¡Lacho! ¡Cabachaca! ¡Arrumba y la brinda de los resultados de su vida! ¡Vamos! ¡Bravo! 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 ¡Pura basura! Amigos, una de las cosas imperdibles en una fiesta son los juegos mecánicos. Y acá, como se andaron todo el día de ayer, las personas vinieron a disfrutar de los juegos mecánicos que les vamos a mostrar aquí en esta ocasión. ¡Vamos! Por acá nos acompaña. Se acompaña la Lili también y toda la familia por allá está adelantada. A ver si nos quieren dar un... un rolling, parece que no. Se cancela. Se cancela. ¿Que no? ¿Que si se puede? Sí, pero la señora que vende los maestros dice que ahí también. Uy, así que no, ven, hambre. ¿Posible tú? ¿O agarrarnos así nomás, no? ¡Qué totes! Así, de una vez. La intención y el reto es subirnos a esta Rueda Ferris. A Rueda Ferris famosa. A tomar unos videos desde allá, desde arriba. A ver qué tal se ve el pueblo, cómo quedó. Cómo es que dejaron estas fiestas de San Bartolo de octubre. Aquí, en Batacosa, Quiria, Bolsonaro. Bye! Parece que ya todo está listo. A ver si no se vacarean para acá. Ah, no. Hay compadre vacariño que despego. ¿Es free? ¿Ready? ¿Es free? ¡No creo! ¡No creo! ¿Es gratis? ¿Es free? ¿Sabe que es free? ¡Sí! ¡Sí! ¡Gratis! ¡Ah, entonces no! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cincuenta vale! ¡Cincuenta! ¡Ok! Se acaban los boletos, pero hay un descuento por ser Domingo África. ¡Cincuenta bolas! ¡Cincuenta bolas! ¿Quién se van a subir? ¿Cómo se llama la compañía de atracciones que? Fernández. Atracciones Hernández de Guatabampo, Sonora. Muy bien. Ahí va la primer pareja. ¡Saluden! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No te marees! ¡Ahí vamos al bueno! ¡Ay, no! ¡Oh! ¿Cómo no te vas a postear, Liz? ¡No estoy grabando! ¡No estoy grabando ya! ¡Los niños! ¿Qué siguen? ¡Los hermanitos! ¡Los hermanitos! ¡Los hermanos! ¡Los hermanos! ¡Los hermanos! ¡Los hermanos! ¿No se van a ver las caras? ¡Los hermanitos! ¡Los hermanitos! ¡Los hermanitos! ¿Qué papá? Pues tú. ¡No crees! ¡Lo tuyo! ¡La Olga y el Luis lo de ella! ¡Ah! ¿Y los tatotes? Yo traigo. ¡Vecino! Ese vecino. ¿Qué te pasa? ¿Sí? Quiero ir contigo. Voy a ir, quiero ir. Que se vaya el Alejandro contigo. Ahí no cabe entrar. ¿Cómo más treno vas a pasar? ¿Eh? ¿Más treno? ¿El Alejandro cabe más bien ahí? ¿Qué más es usted? ¿Ya? ¿Qué te pasa? ¿Van a subir también? ¿Verdad? ¿No? ¿No? No da miedo. No da miedo. Yo me quedo grabando. Ya van. Ya van. También quedo grabando desde arriba. No. Agarra la otra cámara. Ya van. No. Ah, ya van. No. 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 ¡Listo! 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 ¡Aca vienen los primeros que se subieron! ¡Saluden, saluden, saluden! ¡Listo! Ahora sigue el turno de nosotros. ¿Subiremos o no nos subiremos? ¡No! ¿No? ¿Tienes miedo? ¡Ah, estas fue la maestra! ¡Listo! Yo no hacía que eran free, pero no sabía que pensaba que era free. Free es regalado. ¡Ah! ¡Qué risa! ¡Ay, no! ¡Está en Belenquión! ¡Vámonos! ¿Por aquí el lado? ¡Listo! ¡Listo! ¡Ay, no! ¡Qué pesado! ¡Si no es el single o la balasta! ¡No! ¡Que se va a fregar! ¡No pasa nada! ¡Ah! ¡Es el single balero! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Para qué me subí! ¡Mira, mira! ¡Qué bonito! ¡No! ¡No me hagas abrir los ojos! ¡Por favor! ¡Bebé! ¡Amor! ¡Quién! ¡Ay, yo hubiesito un assistants Erennull! ¡Ay! ¡Otra vez para abajo! ¡Ya llegó la vuelta! ¡Ya! O no regresaron! Bueno, vos kanalas no... ¡Ah, nos van a limpiar! ¡A balancearse! ay no, mejor, me voy a bajar no, no, no si amor, tu vete solo no, como solo amor no, 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 no no, no pasa nada es que vamos a necesitar que esto es para dejar el peso el peso mira batería baja batería baja batería baja ahí están los demás compañeros uno de los primeros en animarse subete, subete no pasa nada ay no ay no ay 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 no es cierto ay no es cierto no quiero abrir los ojos saluden ay no ay no ay no ay no salúdate a todos dile que se va a bajar dile que nos bajemos dile dile ay ay no alájate 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 ahí está matacosa en todo su ofrendor ya oiga como nos vemos salud no seas amor y nos van a bajar a lo ultimo a nosotros porque fuimos la ultima oiga nos baja primero a nosotros saludos a todos si ya te habias subido conmigo pero me da miedo te da miedo en el parque infantil saludos ya oiga a la la a la a la a la a la ¡Ay! ¡Amor! ¡Anda! ¿Por qué tan sola, maestra? ¡Ay, no, amor! ¡Ay, es que no te siento más feo! ¡Están amarrados, parece! ¡No! ¡Amor, ya! ¡No amarrados! ¡Amor, por favor! ¡Qué amor! ¡Y abro los ojos donde siento más feo! ¡Abre! ¿Por qué? ¡Ay, aquí! ¡Ay, no! ¡Ya, oiga! ¡Ya, bájenme! ¡Ya, bájenme! ¡Ya, bájenme! ¡Ya, ya! ¡No, por favor! En ese momento, Cel sintió el verdadero terror ¡Ahora, lo último! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡Ay, es cierto! ¡Ya, no, no! ¡No tienes miedo! ¡Ya, bájenme! ¡Ya, bájenme! ¿Qué atracciones? ¿Qué atracciones? ¡Hernández! ¡Hermández! ¡No lo hacen pasar para acá! ¡Ay! ¡Acá andan los compañeros! ¡Que todavía no se bajan de la rueda! ¡Saluda, tontote! ¡Por favor! ¡No, no! ¿Qué tal, la experiencia? ¿Qué tal, la experiencia? ¡Muy bien! Muy bien, estuvo apasionante. ¿Cómo estuvo? ¿Cómo estuvo? Ay, esperad. No voy a vomitar la cena porque la cena salió muy cara ahorita. ¡Feliza! A ver, ¿qué tal la experiencia, Luis? Estamos pues un poquito mareados. ¿Ya te lo subí anoche? Sí, anoche lo subí, pero ahora me mareo más. ¡Ingaso! Ay, ay. A mí me estaba teniendo... Vamos a ver cómo funciona aquí ahora. Barquito del Pirata. Salud, Olga. Lo curioso es que aquí estamos en atracciones... ¿Qué? Atracciones. Atracciones Muñoz no es lo mismo que la rueda. No, es otra parte. Es otra parte. Ok. Vamos a empezar entonces al máximo. La parte de las orillas es la parte donde se siente más mala la adrenalina porque es donde más se balancea. La parte más alta que llega a alcanzar este juego mecánico. Agándete, Alejandro. Tienes volando. Sí, estás en más de la playa. Sí, estás en más de la playa. La verdad, feliz que... Mire, señor. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. mis amigos el campo de batalla con los sonoreños esperemos que las autoridades pongan un orden aquí porque se quedó un cocinero y aparte la canasta el fomento el deporte quedó barato lo desoldaron de aquí esta parte para que el baile se pudiese llevar a cabo desde acá en este templete que estaba puesto de este lado pues con este rojo poco atardecer no nada más al alba sino en todo su esplendor nos despedimos pues esperando que le den like se suscriban y activen la campanita amigos entonces un saludo el panadero viajero desde acá adiós